No todos los caminos conducen a Roma. Algunos conducen a Santiago de Compostela, centro de peregrinación por excelencia. Estamos en la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, junto con Roma y Jerusalén, uno de los tres pilares de la cristiandad. Muchos cristianos deciden en algún momento de su vida hacer el camino de Santiago como reafirmación de su fe. Lo empecé, pero no lo terminé. Y entonces, ¿qué? ¿Lo puedes seguir? ¿Lo puedes retomar? ¿Cómo es? Cuéntame un poquito cuál es la tradición. Pues bueno, normalmente te van dando una tarjetita que tú vas sellando por las diferentes zonas por las que vas pasando, que llaman la peregrina. Lograrlo no es fácil. El peregrino debe recorrer un mínimo de 100 kilómetros si va a pie y 200 kilómetros si va en bicicleta o a caballo. Al llegar a la Catedral de Santiago de Compostela, les dan la llamada Compostelana, un documento en latín que acredita el peregrinaje. El último día del año 2009, un día antes de empezar el año santo compostelano, abrirán de forma magistral esta puerta que permanece cerrada el resto de los años. Estará abierta durante un año, el año 2010, que es el primer año santo de esta era. Y es precisamente durante los 365 días de ese año que los peregrinos deben entrar por esta, la llamada Puerta Santa, para ganar la indulgencia plenaria. Lo que significa el perdón de todos los pecados menos el original. La ruta jacobea, símbolo de espiritualidad, también ha significado invaluable impacto económico y cultural. Peregrinos que, como diría en sus cantares, el poeta Machado, se hacen camino al andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Un andar que en un año santo trae hasta 7 millones de visitantes. Peregrinos del mundo entero que recorren los caminos de Santiago, mientras algunos gallegos solo los ven pasar. A mí no me tira, pero a mucha gente le tira mucho a Santiago. Yo recorrí mucho mundo, pero a Santiago sí pasé, a ver si me entiendes, pasé por allí, estuve allí en Santiago, pero camino andando, yo siempre en coche. Por lo que pueda pasar. En Santiago de Compostela, con la cámara de Jacob Ramírez, María del Pilar Ortiz, Noticias Univisión Tampa.